¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El de hoy tenemos un invitado muy especial. ¡El Regos! ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Después de mesas de plática, al fin se nos hizo coincidir. Sí. Y sé que vienes a un chingo de cosas aquí a Guadalajara, pero pues, antes que nada, ¿cómo estás, carnal? Bien, bien. Aquí andamos, carnal, a prisas y todo, ya sabes. Nah, pero... Pero aquí andamos. Aquí andamos, carnal. Y bueno, ¿qué te trae aquí a Guadalajara? Cuéntanos. Pues, vine a chambear unos videos, carnal. Por lo regular siempre vengo aquí a grabar videos. Aprovechar mucho el tiempo, ¿no? Sí, es que como acá hay más cosas que hacer. Vengo para acá muy seguido. ¿Ahorita dónde estás viviendo? En Tampico, Tamaulipas. Ah, ¿no has como cambiado tu residencia? No, no, no. Es que me gusta estar ahí, pero para trabajar sí me gusta salir un poco de ahí. Ya, como romper la burbuja, ¿no? De creatividad. Sí, es que tengo más así conocidos por acá. Conectos, claro, claro. Oye, carnal, pues antes de comenzar me gustaría que te presentaras con toda esa banda que tal vez no ubique tu trip. ¿Quién es lo que haces y a qué te dedicas? Este, pues, me dicen El Reus. Este, actualmente pues hago música para, sí, pues de barrio, sí, para la gente, para todos los que me escuchan. Este, ya tengo años haciendo este pedo a, este, como desde el 2010, 11, empecé a rapear y todo. Ya, ya, ya. Me gustaría mucho, muchísimo, antes de que conozcas la música, de que la música llegue a tu vida y que lo empieces a hacer, que me cuentes cómo fue tu infancia. Sé que naces y te desarrollas en Tamaulipas. Sí. Que creo que es de más decirlo, pero es un estado muy caliente, de los más calientes en la República. Sí, también hace mucho sol. Sí, aparte. Sí. Pero cuéntame cómo fue tu, tu, tu infancia ya, cómo creciste. Pues, la neta, sí tuve infancia, eso fue algo chido. O sea, sí, sí fui el típico chamanco que hacía travesuras, fue el típico de todo. O sea, hice graffiti mucho tiempo. Estuve así grafiteando, pues. Y ya después llegó la música solita, así de que quiero hacer una canción para graffiti. Y así fue como empecé a hacer música. Y fue lo que, pues, hasta la fecha me ha gustado. Empezó como un hobby y ahorita, pues, es mi trabajo. Sí, claro. Creo que una de las preguntas que todo el mundo se hace es sobre tu nombre. ¿Por qué Regos? ¿Qué significa? Regos, sí. Por lo mismo de que yo grafiteaba, hacía graffiti, mi nombre, mi placa, pero era Regos con K, al último. Y yo decía, no, mejor le voy a quitar la K porque todos usan la K al final. Y dije, no, Regos, Regos. Y así se quedó el Regos. O sea, todos están, o sea, era como la moda ponerle la K al final. Y yo decía, no, mejor Regos, que termine con ese. Y así. Para ser diferente, ya. Sí, sí, sí. Más que nada así nació el nombre. Ya. Oye, ¿y cómo es que empiezas en todo el tema de la música? O sea, ¿de qué manera empieza? Me gustaría saber si antes de que La Santa Grifa se consolidara como proyecto fuerte, ¿tú ya tenías tu proyecto musical o empezaste junto con ellos? Sí, tenía un grupo anteriormente. Tenía un grupo que se llamaba SH. SH Sec. Este, ahí empecé con los compas de ahí por mi casa, va. Y este, pero antes de eso había otro grupo de rap ahí por mi casa que se llamaba La Letanía. Pero yo todavía no rapeaba, yo nada más hacía graffiti. Entonces, pues, yo guaché como ellos hacían la música, va, y todo, va. De hecho, saludos ahí para ellos, va, para La Letanía, para el Gastón, para el Juan y el güero. O sea, esos compas, güey, este, empezaron a rapear y yo los veía por la ventana, güey. Estaban así como que grabando y yo por ahí, ah, estás chido lo que están haciendo. Y este, y después, pues, tuve mi computadora y empecé a hacerlo. Ellos me dieron consejos para... O sea, ¿tú empezaste solo, vaya? Sí, empecé solo y luego ya de cuentas se fueron juntando mis demás amigos. Ya. Y la mayoría no rapeaba. Los hice rapear de que, escribe, escribe. Hasta la fecha me gusta hacer eso. Ya, ya, ya. Oye, pero, sobre todo, siendo una persona que viene de Tamaulipas, hace un par de episodios atrás me tocó grabar con Neto Peña, ahí un shout-out para Neto. Saludos para Neto. Donde me platicó que él también creció un tiempo en Tamaulipas. Sí, efectivamente. ¿Sí te tocó conocerlo allá? No, 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 pero me comentó y también me sorprendió. Dije, ah, güey. Qué loco, ¿no? Qué loco, sí. Pero me comentas sobre un género que se hizo muy famoso ya, que era el narco rap. ¿Sabes que Tamaulipas, ahorita que te dije que es algo muy caliente y es como un epicentro del rap también, que nace una oleada muy fuerte, se hizo esa mezcla y nació? ¿Tuviste tú como influencias de ese tipo de género? Sí, de hecho, fue de los primeros raps que escuché en español, va. Primero Cártel de Santa, va, y así. Luego empezaron acá, de que es el narco rap, que los corridos. También ya tiene mucho, va, que tiene de eso. Y de todo un poco, ¿verdad? Pero sí, siempre he sido puro barrio acá para mi zona. Ya, entonces, tal cual estás cantando lo que te tocó crecer. Sí. Lo que te tocó vivir. Sí, claramente, sí. O a veces también historias, pues, de compas, va, así, de que aprendes y dices, ah, güey, hay que hacer una canción de esto. Sí, claro. ¿Sabes? Siempre se ha solido decir la famosa frase de que, pues, no puedes cantar algo que no viviste. Claro. Pero creo que últimamente se ha salido mucho esa línea porque ya haces historias para alguien. Sí. Ya haces historias con dedicatoria. O inclusive estás inventando algo sin necesidad como decir que, ah, yo hice ello, decíse, bla, bla, bla. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso es algo chido, pues, porque te expresas lo que gustas, aunque no lo vivas, pero te expresas. Dices, es como una película, vas narrando lo que es una película. Claro, claro. Oye, entonces, ¿tú conoces la música a causa de la calle o conoces la calle gracias a la música? Pues, es que en sí, ¿cómo te explico? Yo no fui pandillero, pues, o sea, allá en mi zona nunca existieron las pandillas. Simplemente, o sea, anduve en la calle porque obviamente... Es que allá controlaba mucho todo el tema de narco, ¿no? Pues, o sea... O sea, por lo mismo no había como tanto... Sí, no, no, no tanto por eso en todos lados. Ay, güey, sí me explico. Pero más que nada porque yo creo que es otro tipo de cultura. Allá es otro tipo de cultura. En cada ciudad es diferente, va. Y unos sí hay más barrio, otros, pues, son más de que otro tipo de cosas. Por decir, allá no había mucho rap, pues, ¿sí me entiendes? Había uno, dos, tres grupos y de allá aprendimos todos, va, de esos grupos. De hecho, yo aprendí mucho de un grupo que se llama Gente Loca, de ahí de Tampico. De rap también, pues. Ajá, de rap español. Ellos fueron como que un poco de mi influencia en lo mío, va. Entonces, pues, cada quien tiene sus diferentes cosas. Ya, yo escuché un... en una entrevista que te hicieron que mencionas... Uno de los primeros grupos que estuviste, no recuerdo bien, pero creo que una palabra era como hardcore, algo de hardcore. Sí, ese es el hecho. Era de las dos siglas, ¿no? Sí, Street Hardcore se llamaba. ¿Cómo? O sea, porque creo que la mayoría de gente, si no es que todos te conocen gracias a Santa Grifa. Pero sé que antes de eso, pues, ya existe un proyecto, ya empezó el sueño, pues. Tipos de cuenta... Cuando hacía graffiti era como que me conocía la gente, la raza. Pero así por... Tipos siempre... Ajá, siempre he tenido como que tipo fama de eso, ¿verdad? De que... Ah, o sea, de lo urbano, pues. Y desde hace mucho la gente me conoce. Entonces, cuando vieron que cantaba... Ah, mira, este es el que pinta. Este hizo una canción. Y como que se desvalagó por todos lados y así fue como empezó. Ok. Fue como sola la publicidad. Sí, porque si no hubiera hecho yo graffiti, no me conociera la gente. O sea, hubiera sido más difícil que me conociera como músico a que por graffiti. Entonces, por graffiti me conocían todos. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenía el público ahí. Entonces, ese mismo público... Ah, era este güey el que pinta. Ah, era este güey el que pinta. Y ya, sí. Ya. Entonces, fue como se desvalagó todo. Ya. Oye, quiero hacer un paréntesis. Creo que uno de los misterios vaya por todo internet en tema de rap es la famosa pregunta de qué ha pasado con Santa Grifa, ¿no? Realmente ni siquiera me quiero meter como en temas de armar polémicas ni eso. Ni siquiera hacerlo amarillista, pero sí. O sea, yo he escuchado música de Santa Grifa y real, si te metes a YouTube, hay canciones que hice hace siete, ocho años. O sea, es algo que formó realmente parte de ustedes. Es parte de mi vida, ¿me entiendes? Es parte de todo, de mi crecimiento, de aprender muchas cosas. O sea, pues la neta sí es algo bueno. Por eso, siempre, cuando veo eso que tú dices hace doce años, hace siete años, digo, ala, a huevo, esto es lo que me gusta. ¿Sí me entiendes? Fue prácticamente lo que consolidó. Bueno, yo siento, ¿no? Que fue el grupo en el que te maduraste, que te formaste bien como rapero, para ahorita ya salir con un proyecto como solista. Fue cuando dejé de trabajar, ¿me entiendes? Cuando empecé en Santa Grifa fue cuando dije, pues ya no hay que trabajar, hay que trabajar en la música. Entonces fue cuando decidí ya no pintar bardas y así. O sea, que te lo tomaste más en serio. Ajá, tomé, sí, trabajaba pintando bardas también. Porque pues también me gustaba el graffiti, entonces pintaba que escuelas y eso. Y entonces, ajá, entonces ya después salí de ahí y nos dedicamos a la música. Nos hablaron de que, no, ¿cuánto cobran para un evento? San Miguel de Allende. No, pues nada, nada más la gasolina. Y ahí nos fuimos y empezó. O sea, empezó como poco a poco, vaya. Sí, poco a poco. ¿Y cómo fue que el grupo se junta? O sea, para ese punto tú tenías ya tu proyecto y los demás integrantes también tenían sus proyectos y juntaron todo. No, carnal. Es de cuenta que como yo tenía el estudio, invité a Yusak y yo dije, ah, huevo, o sea, bebía por mi casa, pero yo no lo sabía. O a la Santa Grifera de Tamaulipas. Sí, todos son de ahí, nada más que unos viven más lejos que otros y pues a Yusak le tocó, o sea, que estuviéramos cerca después y como yo tenía el estudio, pues cayó a grabar a mi casa y de ahí surgió el grupo. ¿Cómo lo conociste? ¿Por la música también? Sí, por la música se cuenta que empezamos tres compas, va, era el Centavo, el Yusak y yo, va, y entonces por medio del Centavo yo conocí a Yusak. Ok. Y ahí empezamos el grupo. Yo tenía, te digo, tenía otro grupo y yo les dije, ¿saben qué? Voy a empezar un proyecto nuevo. Se va a llamar la Santa Grifa, así, así, así. Están invitados, va. Y ya, pues unos sí vinieron y otros no. Ok. ¿Sabes? Algo que también mucha gente no sabe es que para muchos Santa Grifa son dos, Regos y Yusak, pero yo sé que son muchísimas personas atrás. Sí, de hecho empezamos varios, éramos como siete, ocho. Pero todos cantando, pues. Sí, nada más que, pues, por cosas de la vida, otros agarraron otros caminos, otros dejaron de hacerlo. Y, este, mucho les pasó de que se metieron a trabajar, así, de que, ah, estoy trabajando y no tengo tiempo de hacer música. Y, pues, yo tuve la fortuna de que mis padres, pues, me mantenían y eso. Y yo dije, pues, yo no tengo necesidad de andar trabajando mucho y tenía chance de… Como responsabilidades, pues. Sí, güey. Y de hacer más música. Y aparte, pues, tenía el estudio, me levantaba y estaba el micrófono. O sea, eran como que más oportunidades. Ya, en el punto en el que me comentas que dejaste como el empleo convencional para dedicarle bien a la música. O sea, ¿de qué manera encontraste esa seguridad? ¿Ya empezaron a recibir buena feria o cuándo fue que dijiste ya no necesito perder el tiempo? Sí, cuando empezó a pagar YouTube. Cuando los primeros pagos y yo dije, ah, güey, pues, gano igual. Pues, vamos a darle, vamos a ver qué sale. Y aparte, pues, era algo que más que nada por el dinero. Nunca vimos eso. Siempre fue el sueño de vivir esto. O sea, muy fuera del dinero, ¿sí me entiendes? Entonces, era como que me vale que no tenga, pero quiero andar ahí. Y eso era. Algo gracioso que me gustaría tocar. Digo, no es algo que pueda tocar con todas las personas, pero eres una persona que empezó hace años y tal cual le ha tocado toda la evolución del rap. Desde que el hip hop estaba mal visto, no sé, de que ibas en la calle, escuchabas hip hop y, ay, va este pinche marihuana. De hecho, me tocó, me tocó, las primeras canciones así de las mías, me tocó mucha crítica, demasiada crítica, demasiada. Así de que subió una canción y ya, pinche marihuana, pinche no sé qué, pinche sin futuro, pinche no sé qué, pinche. O sea, me tocó todo eso, o sea, de recibir hasta de propios conocidos, de que, qué naco esas personas, estos no sé qué. O sea, me tocó toda esa evolución, ¿me entiendes? Por el tipo de contenido que hacíamos, va, de que era de calle, que un toque, que la caguama. Como que la gente no lo soportaba mucho hasta que llegó, pues, no sé, la evolución de las palabras y como que ya decir un toque, ya como que es algo normal. Súper normal. Pero es que, ¿sabes? Yo no sé en qué momento sucede en el que el rap dejó de ser mal visto, en el que el rap ya lo empezaron a tomar en cuenta para películas, para... Yo creo que la producción, tiene que ver mucho la producción. Los raperos, este, antes solíamos grabar muy underground. Entonces, por lo cual no había... Videos blanco y negro con un celular. Mala calidad o mala producción de audio. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay interés por ese material. Hasta que si un buen material de buena calidad es cuando dicen, ok, no importa el contenido, importa la calidad de contenido. Entonces, yo creo que a muchos les tocó un buen productor de música y un productor bueno de videos y por eso evolucionó. Antes no había eso. Yo, cuando empezamos a rapear, no era común hacer videos. Era nada más una imagen y ya. Ya. Pero, ¿qué crees? O sea, ¿crees que ahí influye entre la gente que vean un video con alta calidad y digan, tienen presupuesto o es un proyecto más fuerte? ¿De qué manera crees que influye la calidad en la aceptación? Bueno, es que era... El YouTube es para ver y el Spotify es para escuchar. Entonces, si tu canción está muy chida, pues súbela al Spotify si no le quieres hacer un buen video, ¿verdad? Entonces, si quieres que la gente vea algo bien, pues haz un video más o menos. Pero es que sabes que en ese entonces Spotify no estaba como ahorita. No, claro. Es como que otra evolución. Es otro tipo de vender la música. Claro, pero tienes razón. O sea, yo me pongo a buscar rapeos, no sé, una danza pata o gente ya muy, muy de antes. Sí. O inclusive canciones de cártel y era su foto, nombre de la canción y el puro sonido. Así era, así era, carnal, antes. Porque no había productores buenos que quisieran grabar algo así. Ya. Un tipo de ese contenido. Hasta que alguien dijo sí y salió bien. Luego agarraron a otro. Ah, también salió con Mare. Pues todos. A todos les va a salir bien. Entonces, cuando empiezas en la Santa Grifa, ¿también empezaron con esa producción como Under? ¿O luego fue como a las grandes? Sí, de hecho, siempre nos quedamos así con la producción así Under. Nos gustaba mucho. Y como que era la esencia. Porque haz de cuenta que fue una esencia, un estilo que nosotros criamos. O sea, la forma de rapear de nosotros, de escribir, pues fue así que no lo inventamos, pero fue como un estilo de vida de decir las cosas sin importar quién las escuchara. Ahorita sí, wey. Haz de cuenta que haces una canción y dices, la va a escuchar tal persona o no sé, algún sobrino o algo así, ¿me entiendes? Ya sientes más como responsabilidad. Más responsabilidad en el micrófono. Y cuando empezamos no teníamos eso. O sea, grabábamos hasta cuando no estaban mis jefes para que no escucharan las groserías. O sea, sí, cosas de esas. Porque, ¿sabes? Creo que durante todo eso, digo, también existe tanto la evolución de la música, tanto la evolución personal. O sea, fueron años, fueron más de 10 años de evolución para saber cuál era tu voz, cuál era tu tono, cuál era tu estilo, de qué hablar, de qué no hablar. O sea, fue un chingo de tiempo, que es lo que vamos a estar hablando poco a poco. Pero, ok, sobre la Santa Grifa, desde el nombre, wey, ¿cómo se planeó ese proyecto? El nombre lo traía Yusak, wey, porque donde él, este, haz de cuenta que tenía como que dos barrios donde él creció y donde él vivía. Entonces, donde él creció, pues se llama Santanita. Entonces, como que Santanita, Santagrifa, como que pues ahí tiene algo que ver. Entonces, y donde yo vivía se llama Tancol, que era donde él radicaba más. Entonces, como que a él lo conocían así como que, ah, la Santa Grifa o así. Entonces, él me platicó de eso, ¿verdad? Del proyecto que traía. Y pues, yo hacía pistas y él dijo, no, pues a huevo. Ese es el estilo que a mí me gusta. Y a huevo yo también y le dimos. Entonces, fue como que hicimos un buen equipo. Y ya los demás integrantes, pues unos no rapeaban. Pero les decíamos, eh, pues escríbete algo, escríbete algo, a ver qué tal. Y así empezamos, o sea. O sea, se podría decir que el proyecto empezó, unos que sí cantaban y otros nada más que estaban como apoyando al proyecto. Sí, carnal, sí. Ok. De hecho, a los que son mis amigos ahorita también, que no son rappers, graban conmigo, ¿me entiendes? O sea, porque les digo, eh, estando pisteando, les digo, eh, ¿puedo escribir una rola o qué? Y los pongo a escribir y así. O sea, como que nos late eso. Sí, claro. ¿Cómo fue la reacción de la gente al escuchar el primer tema ya de la Santa Grifa? O sea, si hubo buena reacción o si fue... Pues yo creo que fue una canción que se llama Volver a Ser, por el tipo de letra que metíamos muy fuerte, de que queríamos ser un niño de nuevo. Entonces, tan solamente decir eso, te eriza la piel, ¿me entiendes? Y fue como que el primer tema que les valió las groserías. Fue como que, ah, dijeron que no sé qué, pero hablan de que les falta el papá o que les falta esto. Se sintieron identificados. Ah, y todavía, todavía. Yo me siento muy identificado con eso. Ya. ¿Cuál crees que sea la canción que dio como un punto de aparte, como el parteaguas de la Santa Grifa? Yo creo que la del Diablo anda suelto. Sí, ¿crees? Yo creo que esa rola porque es la que, o sea, a donde voy me la mencionas. Como que eso, esa es la que marcó la diferencia o el estilo de la Santa Grifa. Esa, pues es una canción, yo creo que todo mundo nos sabemos. Claramente. Pero, ¿esa canción, en cuanto sale, sí tiene como, o sea, empezaron a ver que tenía más vistas de lo normal o fue al paso de los años? Fue cuando hicimos un video, pero no era oficial de la canción. Simplemente, este, ¿cómo se dice? Hicimos una firma de autógrafos y llevamos un camarógrafo y empezó a grabar lo que hacíamos, firmar autógrafos a la gente. Como un blog, por así decirlo. Hicimos un blog y cantamos tantito la canción y se subió, pero no fue el video oficial. Entonces, eso salió muchos morros y muchas personas y como que se desbalagó el videíto y eso fue lo que, ah, no, estuvo chido. De hecho, ¿sabes? Investigando vi que la canción está subida en dos canales. Una como con, no sé, 60 millones, que creo que es el de la Santa, y otro que tiene como 70, güey. Ah, no sé. O sea, es otro aparte, pero se subió el mismo año. No sé si... No sé, la neta. Como que, es que antes cuando empezábamos teníamos como dos, tres canales, porque uno la hacía a Yusag, otro yo, y otro el centavo, así. De hecho, la primera canción que hicimos, que se llama Seguiré fumando, está en el canal que se llama SH, el que era mío. Ahí subimos la primera canción de Santa Grifa, pero le pusimos Yusag, Riego, centavo, así. ¿Como va por aparte? Como cada quien... Ajá. Y ya después de esa rola, ya pusimos Noca de la Santa Grifa, hicimos el canal de la Santa Grifa. Ya, ya, ya. Oye, haciendo como un enfoque en esa canción, es una canción que lógicamente todo mundo sabe, que habla pues como del efecto del cristal, ¿no? Dentro, pues... O sea, bueno, más bien pláticanos tú un poco sobre esa canción, como la historia de la canción que cuentan, ¿no? Ah, la del diablo no suelto. Pues es que, mira, todo es ficticio. O sea, de esa rola es como una metáfora de lo que nos pasó. Haz de cuenta, yo, en mi parte, yo digo que el diablo me abandonó. O sea, como diciendo, ala, me pasó algo muy culero y te fuiste, pinche vato culón, o pinche vato... O sea, que no tienes huevos, o sea, porque no estás conmigo para todo. Porque ese día, pues, haz de cuenta que tuve problemas ahí en la casa, de qué, estás haciendo mucho ruido, ya váyanse de aquí, no sé qué. Y yo entiendo, porque mis papás siempre han trabajado. Y haz de cuenta que me enojé, pues, con mis papás, de que no, no me corras, déjame grabar aquí. Y apenas empezábamos como que a hacer otra canción, la de Noche de Loquera, estábamos haciendo esa rola. Y nada más, de repente, nos fuimos de mi casa y luego Ayuso le agarró la poli, así, porque estaban fumando. Y a otro compa lo corrieron del trabajo y como que, güey, qué pedo, este día anduvo suelto el diablo, güey, porque todo nos fue mal, güey. Y yo le dije, no, pues, mañana hay que hacer una rola casi así. Ahí tengo un beat y la chingada y empezó. Ayuso que hacer el coro, güey. De hecho, tengo un preview cuando lo empezó a hacer y me grabé con el celular. Y ya desde ahí empezamos a escribir, pero a base de que nos pasó algo malo, pero no precisamente lo que dice la canción. Simplemente de que, por decirte, es un alucin de cada quien. Y cada quien se inventó lo suyo. Ya, ok. Pero creo que, o sea, hablando más como a lo de la letra de la canción, pues, es una persona como que, así como dices, que estaba con el diablo, pero lo dejó abajo y luego lo incitaba como a hacer cosas que no. Ajá. Pero yo tomaba como una referencia al diablo que lo asimilaban con el cristal, ¿no? No, no, no. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Porque, no sé. De hecho, nosotros somos, o sea, pura mota. Nos gusta la mota. Ya. Pero es que hay como partes en las que, y de hecho, sí hay mucha gente que tenía como, por eso dije, se lo vamos a preguntar. Sí, sí. No, no, no. Porque sí decía que me dejaste solo, pero voy a robar para tener más. O sea, que tenías esa voz. Sí. Entonces yo decía, a ver, a lo mejor, o es el alucin de sí tener como ese ángel en el hombro de que te dice, o sí estar bajo algo. Sí, como si anduéramos bien anestesiados. Sí, claro, claro. Sí, porque así fue la inspiración, ¿va? De que andábamos mal y nos fue mal. Así se cuenta. Sí, claro. Entonces, pues, cada quien se inventó su historia, ¿va? Pero a base de algo real, ¿me entiendes? ¿Y sabes quién se iba a imaginar que el hit, el himno de la Santa Grifa, haya salido de un momento culeno? Sí, o sea, estábamos mal, güey. O sea, sí nos pasó algo mal a todos. Y, o sea, no mal, viéndolo bien de que te diga algo, que le bajes a la música no es nada grave. Pero en su momento, pues, eran las ganas de que estamos haciendo algo chido. Como la frustración. Ay, que no me quiero ir del cuarto. Y no, ya sálgense porque huele bastante a mota. O sea, yo entiendo, ¿va? Porque es la casa de mis jefes y se respeta y todo. Pero como me gustaba hacer eso también, pues, yo entendí y les dije, ¿saben qué? Pues, mi mamá dice que ya le paremos al pedo, vámonos. Y pues, ya. Me salí yo bien enojado de la chingada. Y, no, qué pedo. O sea, peleándome, pues, como un morro. Sí, sí, sí. ¿Y cuando te sales ya hiciste tu vida independiente o...? No, no, no. Yo seguí viviendo con mis jefes un tiempo. Hasta después ya empecé a vivir solo. Ya. Ya cuando el proyecto iba mejor, me imagino. Sí, claro, sí. Cuando ya tenemos estabilidad y todo el pedo. Sí, claro. Si ponemos como una línea en un punto que sacan la canción de El Diablo Anda Suelto, ¿qué pasa después? O sea, empezaron a ver más interacción, empezaron a cobrar más. No, primero fueron críticas machinas. ¿Ah, sí? Sí, de que, ah, qué peces, güey, es lo que cantan y que no sé qué. O sea, fueron muchas críticas. O sea, los primeros comentarios de esas canciones. Sí, de hecho, si en mi Face yo me meto a publicaciones del 2015, 2014, que sacamos esa canción, este, hay críticas ahí machinas en mi, de que hicimos una rola que se llama El Diablo Anda Suelto. Ah, qué pinches vatos, no sé qué. O sea, sí me tocó mucha crítica, demasiado. A todos, a todo el grupo nos tocó mucha crítica. Verga. ¿Sabes? Creo que la crítica es un, es el peor enemigo de una persona que quiere destacar porque yo creo que es motivación también. Es que depende cómo te lo tomes, güey. Porque hay gente que escucha la crítica y deja de hacer lo que hace. Sí. Y hay gente que escucha la crítica y dice, ok, te voy a callar. Claro, carnal. O sea, ¿de qué manera tú lidiaste con la crítica? Haciéndolo mejor. Pero luego, luego, o sea, desde tu primer mal comentario, ¿querías demostrarlo o sí te empezaste a... No, es que, es que lo, lo, lo chido fue que no cambiamos. O sea, de que si decían, ah, ¿cómo se viste? Nos seguimos vistiendo igual. Fue hacer, no fue hacer caso a la gente, güey. Si lo hubiéramos hecho caso, a lo mejor hubiéramos cambiado el estilo o no sé qué. Pero siempre fuimos, o sea, como el... Así como empezamos, así mero. O sea, mantener como real, güey. Ajá. Entonces, la gente dice, eso es rap real. Y eso es lo que se vendió, va. Eso está chido, güey. Claro. ¿Aún recuerdas cuál fue tu primera compra, como hablando en tema de inversión, o sea, de cuando te cayó una feria fuerte por el proyecto? Sí, me compré una camioneta. Me compré una camioneta, este... Una Expedition, desde viejita, pues. Pero yo... Ya ibas y venías. Sí, ya anda. Sí la empujaban ahí a veces, pero... Pero digo, o sea, todo bien. O sea, la neta, era algo que ni pintando las bardas iba a poder. Y dije, ah, güey, ya llegué con mi mamá y le dije, ¿sabe qué? Si me quiere correr aquí, ya me puedo dormir. Sí, claro, claro. Oye, cuando empiezas con todo este tema de la música, ¿en ningún momento se te pasó por la mente alguna inseguridad o algún miedo de que, y si no pego, y si después tengo que volver a buscar un trabajo normal? ¿Qué va a suceder? No, nunca, nunca lo hicimos de que, ay, vamos a pegar y ganar de eso. Simplemente queríamos, o sea, como ser reconocidos, pero sin ganar dinero. O sea, el dinero llegó solo y ya después de ahí... Pero no pensaban como de que iban a vivir o algo así. No, no. Eso es lo que yo también me pongo a pensar de que, qué chingos estaba pensando en ese momento. Claro. Pero yo decía, güey, pues no tengo hijos, o sea, de hambre no me voy a morir. Ya cuando uno tiene hijos es cuando empiezas a madurar y es cuando empiezas a hacer las cosas más bien, güey, ¿sí me entiendes? Pero cuando no tienes a quién rendirle cuenta es como que uno anda por la vida sin valiéndole queso. Claro, claro. Claro. ¿De qué manera encuentras como esa seguridad contigo? Digo, es una pregunta muy importante porque hay gente que no encuentra como el punto, que tienen canciones grabadas y no se animan a sacarlo, pero ¿encuentras esa seguridad como para hacer público tu proyecto? Como que, o sea, sí tengo bastantes canciones que no han salido. No, no, no. O sea, lo que voy a decir en un inicio, antes de empezar tu proyecto como el Regos, ¿de qué manera dices, este es el día de sacar mi primera canción, me siento bien, siento seguridad de que le va a ir chido? O sea, ¿cómo encontraste esa seguridad? Cuando me gusta a mí la canción, o sea, cuando digo, ah, la reproduzco otra vez y me gustó como le di, digo, si a mí me gusta, le va a gustar a la gente. Y yo pienso que sí. Claro, claro. ¿Cuando empiezas con todo este trip, empiezas también como con este tema de los tatuajes? Yo tenía puros tatuajes aquí, o sea, que no se vieran de la playera. Y yo dije, pues si algún día nos pasa algo, pues yo nada, me tatué y me empecé a tatuar y viví que de ahí. De hecho, me hice este tatuaje que dice un santo grífono que muere. Cuando me hice este tatuaje, empecé a hacerme todos los demás, ¿sí me entiendes? Porque ya se veían mucho. Y dije, ah, pues me hago más. Oye, siendo una persona que claramente le gusta a la marihuana, me imagino que como siempre, pues existen estos problemas con la policía, ¿no? Sí, lo normal. Quiero que me cuentes tu anécdota, así, no sé, la más graciosa o la más fuerte que haya estado así con policías. Pues no sé, hay varias, pues, de que nos conocen. Me han visto que cuando íbamos a los eventos, teníamos mucho en viajar por carretera, muy poco avión, era mucho carretera. Entonces habían unos que sí nos reconocían. A ver, ¿la Santa Grifa? No, de huevo traen un toque porque se llamó la Santa Grifa. Porque era de ley, preguntaban, ¿y ustedes quiénes son? Porque veníamos puros patos. Y no, pues somos un grupo de rap, vamos a un evento aquí a Puebla o aquí a México o aquí a donde sea. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llaman? No, pues nada más la Santa. A veces decíamos, no, nada más la Santa o así. No, Santa, a ver, un video de ustedes y por acá a la vista, pues todos hablan de que la policía y que no sé qué. Sí. No, pues la neta sí se llama la Santa Grifa. No, a ver, revísenme a todos. Alguien tiene que traer un toque aquí. Y entonces nos da un chingo de riso porque sabíamos que sí traíamos un toque. Sí, claro. Oye, carnal, pues creo que la pregunta del millón, muchas, digo, también no lo quiero tocar como en tema de chisme, pero sé que traes proyectos tú muy aparte y Yusak también ha sacado proyectos muy aparte. Entonces, todas las personas se han preguntado qué onda con la Santa Grifa. ¿Crees que puedas hablarnos un poco sobre...? Sí, carnal, te puse de cuenta que llegamos a un acuerdo, va, de que iba a andar haciendo hoy otros proyectos y cada quien sus proyectos, carnal. Y es lo que ando haciendo ahorita, estaba colaborando con gente que no había colaborado o así. Y metiéndole a mi canal más que nada, quería meterle a mi canal, le quiero meterle a mi canal, así también tener algo yo también. Ya, ¿sabes? Algo que he visto y sí, o sea, no quiero que suene como mamador, por así decirlo. Pero güey, o sea, yo siento que en el momento en el que sucede como ese, no sé qué sucedió, pero que empiezas ya con tu proyecto individual, fue como un punch dentro de la música porque hay un chingo de canciones que se han pegado últimamente y han sido canciones en las que tienes presencia tú. En el que sucede eso, no sé, sentí yo que se abrieron un chingo de puertas con conectes que ya tenías. Vienes ahorita a Guadalajara a grabar con Coco, grabaste con Mara. Anteriormente ya sacaste proyectos con Fantasy, sacaste una canción ahorita con todo cero. O sea, ha habido un chingo de colaboraciones. Sí. ¿Cómo es ese...? No tanto como esa relación con los artistas, sino como esa amistad, güey, porque yo sé que es más eso. Sí, o sea, con todos los que he grabado es porque tenemos una amistad. Casi no hemos hecho colaboraciones sin conocer a la persona. Y aparte es algo nuevo porque no había yo hecho música con otras personas, otros raperos reconocidos. Siempre habíamos ido a todo el grupo y así. Porque no había necesidad, porque nos gustaba lo que hacíamos nosotros. Claro, claro. Y este... Y ahorita pues estamos experimentando, va, tanto Yusak, tanto yo, grabando con otras personas y así, va, cariño. Pero es que, ¿sabes? Lo que se me hace chido es que, no sé, siento que siendo una persona con un proyecto muy, muy, muy fuerte, hasta ellos han de sentir como ese honor de cierta manera de, ver, estoy grabando con Rego, ¿sabes? O sea, es algo fuerte. Igual yo también, con todas las personas que grabo, es porque me gusta su rap. Y digo, ah, güey, tengo una rola con este compa. Pero es que, lo interesante aquí es que después de años, es que empieza a suceder como esto de las colaboraciones. Cosas que no podías hacer antes. No, sí, las siempre se pudieron hacer, pero como que no había el interés. No había interés de hacer o rola con alguien más, porque todo lo que hacíamos acá, todo estaba muy chido. O sea, como que no había mucho interés. Y ahorita como que digo, ala, no, por decir el toser. Tiene muchos años que lo conozco y hasta ahorita que se dio a hacer música con él y digo, güey, ¿desde cuándo hubiéramos hecho este pedo? Sí, claro. Justo es a lo que iba. O sea, son relaciones largas que toda la gente se decía, ¿qué pedo se conocen y por qué no habían hecho algo? Y es como algo que esperaban, pero de cierta manera se les fue el encanto como de hace años. Ah, saco una canción con tal y la sacas 10 años después. Como, no mames, lo que siempre esperábamos. Claro, claro. Sí, sí, así empezó. Oye, sobre tu proceso creativo, desde tu primer grupo en el que estuviste hasta el día de hoy, ¿cómo ha cambiado? O sea, la evolución vaya de escribir una canción, la manera en que te inspiras en hacer una canción, un video, la creatividad. Sí, todo, 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 todo. Es que es de cuenta que yo para hacer algo siempre pregunto a mis amigos si a ellos les gusta o qué opinan. Eh, caramba, quiero hacer un video y traigo esta idea o así. Pero antes no, no hacía eso. Hacía lo que yo quisiera y esta idea y aquí ponte, aquí mero. Y ahorita como que me gusta más preguntarle a la gente que me rodea. Eh, mira, mira, quiero hacer esto. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Les gusta? No, sí. No, está culero. O así. O sea, más que nada ya procuro que le guste más a las personas lo que hago. Y este, así es como me da el valor, pues, de sacar las cosas. Hacerlo como más a lo seguro para que peguen, ¿no crees? No, no, no tanto para que peguen, sino que para que me den esas ganas de, ah, güey, está chido, súbelo o así. Porque hay rolas que no me gustan a mí y se las enseño a otras personas. No, güey, sí está chida. O así como que te motivan a subirlo. Ya, ya, ya. Oye, como proyecto de regos, ¿ya has empezado como a dar shows y ese tema? Eh, todavía no, apenas. Es que se cuenta que hay un compa que se llama Sandro Malandro, que saludos para mi compa el Sandro. ¿Habas de hacer unas canciones con él? Sí, tenemos varias. Muy buenas. Y has de cuenta que me hablaron para un evento, a mí, ¿no? Que este, oye, carnal, veo que este, andas haciendo proyectos tú solo. Este, ¿cuánto me curas tú por un evento? Y le digo, no, espérate, carnal, aguanta, pues, este, apenas estoy empezando este proyecto. Le digo, no tengo muchas canciones como para dar un show, güey. Y me dice, no, este, pues ahí, a mí me avisas cuando tengas un tiempo. Y después pasó el tiempo, sacamos dos, tres rolas con el Sandro. Me empezaron a hablar, oye, carnal, ¿cuánto cobras por un evento? Y con tu compa el Sandro. Y le digo, a huevo, les gustó el junte. Sí, claro. Les gustó el junte. Entonces yo le dije a mi compa, eh, güey, ¿qué onda, carnal? Este, para un evento, ¿cuánto cobras? Y así, porque quieren que cantemos las rolas que tenemos juntos y le chingada. Y así fue como empezamos ahorita a agarrar unas fechas con él, agarrar unas fechas con él para cantar esas canciones más que me han estado pidiendo. Como metiéndonos a la parte de anécdotas y tocando el tema de los shows, ¿aún recuerdas cuál fue como tu primer show, no sé, que hicieron Solaudo, que sí hubo un chingo de gente? Eh, en San Luis hubo, cantamos en una plaza de ahí, del mero centro y se llenó todo, 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 todo. Y todo muy chido, la neta, porque fue como que el primero muy lleno, o sea, por lo regular eran puros rappers los que iban a los eventos, puros malandros, puros así de barrio. Y en este habían señoras, niños, de todo. Entonces, hasta cantar de que pinche de habla en la suelta, como que decías, oh, que va a ir al señor o algo así. Pero sí, o sea, son cosas así, carnal. El señor cantándolo sin preocuparse. Sí, yo también. Ah, sí, que el diablo en el suelto, ay, que mi hija, que no, ya, huevos. Sí, claro. Oye, anteriormente estábamos hablando sobre la evolución en general del rap, donde vienes de un punto en el que te criticaron y era muy criticado. Machín. Y creo que al día de hoy, el que una morra super fresa en la camioneta super fresa de su papá ponga música mientras se va dando un toque, güey. De hecho, me pasó ver al Facundo hizo eso. ¿Cómo? El Facundo, este, el conductor, iba a ir a su camioneta escuchando la del diablo en el suelto con sus hijas. Y yo dije, ah, huevo, eso está como madre. Es que, ¿sabes? Creo que la mentalidad de las personas ha madurado un chingo por un decir. Ahorita que dices lo de Facundo, vi que lo criticaron en un video. No recuerdo quién, pero también fue alguien bien famoso porque a una de sus hijas le puso un método anticonceptivo. Entonces fue como, no mames, ¿por qué haces eso? Pero ponte a pensar y no le estás diciendo ve y hazlo, sino la estás preparando, le estás dando las indicaciones. Sí, porque cada quien educa a sus hijos como quiere, güey. Claro, pero, o sea, también, ¿no? Desde que uno empieza a crecer con la chancla o con el fajo ahí bien marcado, o sea, uno va creciendo y va a decir, ok, quiero hacer las cosas diferentes. A lo mejor no regañar a mis morros, a lo mejor no ser tan así, pero es una evolución, vaya. Pero, o sea, ¿cómo has visto tú eso de que antes era tan mal visto o que ahorita es súper normal? Yo digo que es el internet el que ha evolucionado todo el pedo, porque ya te aparecen cosas que en el TikTok, que Reels o que hay videos y como que la gente se va educando de que, ay, mira, estabas bien equivocado, ¿cómo pensabas? Y así, porque yo también, a base de ver videos de otros así, youtubers así, que dan consejos y eso, y digo, ah, huevos, o sea, tienen razón. Y como que si tú no ves eso, no aprendes, ¿sí me entiendes? Ya. Como que sigues pensando en lo que tú crees que es eso, hasta que no llega otra persona y te da un consejo y dices, ah, bueno, sí, 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 tienes razón. Un par de temas atrás te preguntaba sobre anécdotas con la policía y ese tema. Ahí en Tamaulipas, ¿tienes tú personalmente como alguna anécdota que puedas compartir de algo que te haya pasado? No sé. Pues... Yo sé que hay un chingo, tal vez no recuerdes todas, pero algo que se te venga a la mente. ¿De qué? ¿Con la policía o cómo? En general, no sé, algún... O de cualquier cosa o cómo. Cualquier cosa, sí. ¿Chistoso o algo chistoso? Pues, no sé. Ah, pues una vez estábamos comiendo tacos. Estaba con Yusak y otros dos amigos. Estábamos comiendo tacos y como que la de los tacos como que se espantó porque veníamos todos de negro y así como que siempre nos hemos vestido de negro. Entonces llegamos ya bien tarde, como dos de la mañana a comer tacos y no había nadie. Y es de cuenta que nada más veíamos que pasaba una policía una y la otra vez. Y no, nos van a revisar, güey. Nos van a revisar porque andamos bien locos. Y yo creo que fue eso. Y nos sacaron de ahí de los tacos. Ya tenemos los tacos servidos. Eh, venga, nos va a hacer una revisión. Y nos chingamos. No, jefe, pues todo bien, va. No tenemos nada. Ah, bueno, ya. O sea, fue algo chistoso porque comimos con un chingo de pena, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Oye, a ver, yo quiero saber porque, fíjate, últimamente me ha pasado mucho. Acabo de agarrar un carro y está polarizado machín. Entonces es bien común, güey. Claro, sí. Pero quiero saber tú, a ver, ¿cómo lidias con un policía de una revisión? Tanto vas en la calle y, oye, una revisión, o vas en el carro, en las dos situaciones. Sí, no, pues si me bajo y me presento primero. Ah, no, pues soy un rapero, así, 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 así. Ah, no, sí, te conozco. La mayoría me ha tocado que me conoces. Ok. Sí, la mayoría, sí. O sea, ya es como un pro, ¿no? Sí, sí. Pero antes, o sea, no sé. Antes de eso, sí. La situación, digo, también, digo, para aprender, la gente que está escuchando así, ¿cómo es la manera adecuada, vaya? Porque sé que lamentablemente existe el estereotipo y por verte tatuado, por verte de negro, por verte así. Así es, es otra, es otra. Te paran porque te paran. Sí, claro, y eso es algo que también, igual hasta la fecha todavía sigo lidiando con eso, a cualquier lugar que entro, va por los tatuajes. Luego, en mi ciudad no es muy común que la gente esté tatuada. O sea, sí hay varias bandas tatuadas, que está tatuada, pero no es muy común. Yo aquí veo a cualquiera que está tatuado o así, pero allá no es muy común el tatuaje. Ya. ¿Sabes? Hace un par de temas atrás me comentas que, o sea, estábamos hablando sobre el sacar la música, que no lo haces tanto como por pegar. O sea, que haces una canción y, ah, esta va a pegar. O sea, no es como el enfoque principal, pero ¿cuál es como ese combustible hacia seguir haciendo música? Porque de esto vivo. Haz de cuenta, pues si no hago música, pues no, no vivo de la música. Entonces, eso es mi motor, va a ver que si algo me está faltando es porque no le estoy echando ganas. Y si no tengo para comprar esto es porque no estoy haciendo las cosas bien. Y eso es como que la motivación. Y eso es por lo que ando aquí, porque si no estuve ahí en mi casa acostado y la chingada. Y no, pues hay que me conozcan como el entrego, ¿no? Pues hay que trabajar y como que eso es lo que me motiva. Por decir, ahorita no hemos dormido mucho, andamos sobre la casa haciendo lo que tenemos que hacer. Ayer hice cuatro videos y ahorita voy a hacer otros tres, así. Entonces, como que es cansado, ¿me entiendes? Y eso es lo que me motiva el hambre, carnal. Cuando no tienes hambre, no le echas ganas, carnal. Cuando no tienes hambre, pues dices, aquí hay para comer, no hay pedo. Pero cuando tienes ganas de salir adelante, esa es la motivación. Claro. Y no, no, tenemos una frase yo y mi compa que me acompaña en la de, yo no vine a dormir, así de cuenta. Sí, claro, eso es aprovechar más china el tiempo. Fíjate, últimamente ha pasado mucho de que la música, y lo he platicado así con artistas, ha perdido como esa esencia de cierta manera, porque ya se ha hecho todo comercial como hacer esta canción para que peguen TikTok de que hay que hacerle una melodía medio pegajosa para que hagan un baile y se pegue. Claro. Entonces, ya de cierta manera se pegó como el significado de hacerlo de corazón. Es que uno se tiene que acoplar a lo nuevo. La gente que piensa, no, que lo haces por moda, es porque pues ellos no lo quieren hacer. Pero yo siento que tan solamente este podcast que estoy haciendo contigo, yo antes no me animaba a hacer muchas entrevistas y yo decía, ¿por qué no? Ahorita hay que hacerlas, hay que hacerlas. O sea, esa inseguridad de la gente va. Entonces yo digo, a huevo, este compa le da chido y mi respeto va por ti. Chido, carnal. Y por eso ando aquí, va. Pero antes tienes la idea de, no, no lo voy a hacer. No, no quiero una entrevista. Por eso si tú buscas, no hay muchas entrevistas mías ni de nadie de nosotros, pues. Sí, son pocas. Y son recientes, vaya. Ah, sí, carnal. Entonces hasta ahorita como que me dio la de hacerlo. Quitarme ese romper el hielo, haz de cuenta. Pero durante todo ese proceso como de, ok, nos vamos adaptando, nos vamos. O sea, si has visto como un enfoque más a futuro como trascender como artista. O sea, si te has enfocado en tanto el tema de cómo te gustaría ser recordado, tanto qué legado te gustaría dejar. No, sí, pues dejar historia, carnal, como es. Y lo chido, güey, ¿sabes? Lo chingón de que yo digo de la música es que cualquier rapero que me hable así de que esté pegado así, me dicen es que quiero una rola al estilo de ustedes, de Santa Grifa. O sea, una rola al estilo de ustedes. Es que una rola al estilo de ustedes. Y a huevo, nos toman como un estilo. Es cuando yo digo, esta es la recompensa, esto es la, esto es la paga, pues, de lo que haces. Cuando la persona dice, hay que hacer una a tu estilo. A huevo, dices, a huevo. O sea, dejaste ya como un género, vaya. O sea, pues, sí, mucha, mucha gente se inspira en nosotros. Ya está yo, güey, yo para escribir, me pongo a escuchar mis canciones pasadas o así. Y digo, a huevo, mira lo que decía. Así yo mismo me inspiro con lo mismo. Claro, ¿sabes? O sea, durante todo el camino, y me ha pasado, güey, es como un poco gracioso lo que llega a suceder en ocasiones de que al día, no sé, hace 10 años admirabas Machín a un artista, y al día de hoy lo estás conociendo, estás haciendo una rola con él o algo así. Pero algo que yo escuché es que Santa Grifa se posicionó en el, y creo que ahorita está en el grupo número 2, más se escuchó de todo México, güey. Número 1 es Cártel de Santa. ¿Qué grupo me dijiste que fue el primero que empezaste a escuchar? Cártel de Santa. Cártel de Santa, sí. O sea, es como que te pones a pensar y dices, no mames, o sea, hace años era como el top y ahorita estamos en segundo lugar abajo de ellos, ¿sabes? O sea, güey, bueno, pues es que te digo, carnal, la gente así te pone, uno no pone ahí, la gente los pone ahí. Ya. Pero pues ahorita en actualidad hay bastante race que le va muy bien y que hace las cosas muy bien. Cosa que hace años no se hacía así de profesional. Ya. ¿Sabes? Uno de los principales como objetivos, por lo menos en mi programa, o sea, en el podcast, es como humanizar al artista, ¿no? Llega a suceder este tipo de cosas de que alguna persona le tiene como tanta admiración a un artista que dice como, no, es que hasta luego, lo... Sí, yo, a mí me ha pasado. ¿Cómo se le llama? O sea, lo idolatra, vaya así como que lo tiene, y no sé, como que la idea es que conozcan un poco de lo que pasó, que conozcan como, ok, que no pegó de la noche a la mañana, que fueron un chingo de años para que un proyecto se consolidara, pero tú como regos, ¿qué crees que es lo más significativo que has tenido que como entregar para recibir algo a cambio? El tiempo, yo creo. Dedicarle mucho tiempo a la música, porque le dedicas mucho tiempo, yo creo que eso es una... Sí, eso es un sacrificio enorme tan solamente. Sí, claro. O sea, hay ocasiones, me imagino que te pierdes de otro, de ir como a eventos o así para dedicarle a eso, ¿no? Sí, carnal. Bueno, de hecho, procuro nunca faltar a un cumpleaños de algún familiar, ¿va? Eso siempre. Pero sí me ha tocado a veces de que, a la vez, tengo que ir a este lugar, o no tengo ganas, o no quiero, me siento mal, o así, y tengo que esforzarme por ir y hacer las cosas. Ya. Y eso es como que el sacrificio, pues. Pero luego, pues, viene la recompensa de que, güey, volando, anduve perreando, pero, güey. Ya. ¿Nunca te ha sucedido que llegue a este punto en el que... Es que es gracioso porque a mí me pasó, y a gente también lo ha pasado, a lo mejor y a ti también, pero que llega un punto en el que, no sé, te propones algo y lo consigues luego, luego, y luego vamos por otra meta. Creo que, al fin de cuentas, el proponerte metas es como, también como una motivación. A veces, lo que es improvisado a veces es como que es mejor. Sí, también. A veces, porque cuando uno dice, quiero llegar a un millón de views, haz de cuenta, pues no lo llegas. Pero cuando no lo piensas, lo llegas y dices, claro, claro. Ajá. Sí. Siento que a veces es más un juego de azar este pedo. Sí. Pero, o sea, ¿no te ha pasado que haya como momentos en los que hayas dudado como de, y si estoy en un buen camino, y si esto ya no es lo mío? Sí. O sea, como momentos, así que estás a punto de tirar la toalla. Sí, yo creo que a todo el mundo le pasa, carnal. Es como la crisis de todos, de que, ala, estoy haciendo lo mismo siempre, siempre hablo de lo mismo, siempre hago lo mismo, lo mismo. Pero es como cuando vas a un restaurante, tú ya sabes lo que te gusta. Entonces, si a veces cambias y no te gusta, ya no lo, ya no lo consumes. Y por eso siempre procuro hacer lo mismo. Pero a veces, poquito diferente a veces. Hay que, hay que moderarle de, cambiarle. No siempre hacer lo mismo. Pero a mí me gusta ser igual, güey. O sea, como soy, güey. Mi estilo y no cambiarlo. Sí, claro. ¿Sabes? Algo que platiqué con el Mara justamente fue que personalmente siento que para que alguien sea un artista grande y que tenga mucho que contar, creo que lo único que no tienes que hacer es como darte una vida aburrida. O sea, no puedes ser una persona que esté en su casa todo el día acostado y escribiendo un chingo. O sea, tienes que salir, tienes que vivirlo. Sí, vivirlo. Claro, claro, sí. De hecho, a veces, aunque estés solo en la casa, si te agarro una cerveza o algo, ya empiezo. O porque fumar, pues siempre estoy fumando, pero cuando empiezas acá a agarrar una chela, empiezas acá a escuchar música. O así te entra la inspiración de hacer la música. Sí, claro. O sea, te fluye. De hecho, antes de grabar me pongo a escuchar música y canto las canciones. Y ya cuando, cuando dices a huevo, ya tengo ganas de grabar, ya te pones a escribir y grabar, a escribir y grabar. Oye, ¿qué crees que es lo más, más gratificante que has recibido por la música? O sea, por el sueño. Fui a Ecuador. Por la música. Sí, por la música. Nos contrataron a un evento para Ecuador y fue como que vivir otra experiencia por el tipo de comida. Yo llegué pidiendo tacos. Y ahí no, 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 no era muy común que vendieran tacos. O un choque cultural, claro. Sí, claro. Porque fui al mero mero Ecuador y pues ahí comían que el pollo con arroz, así como que en caldo. Y tuve las tortillas. Sí, sí me gusta, claro. Pero pues yo llegué acá en la noche y hay unos taquitos acá de trompo. Ah, ¿qué es eso? Acá, si me entiendes. Entonces como que fue una experiencia chida porque me aventé como una semana y media. Entonces fue todos los días de que vamos a comer. O íbamos a la carnicería y te daban el pedazote de carne y tú lo tienes que acá filetear y así. O sea, fuimos a vivir otra experiencia que no estábamos acostumbrados para nada. Y eso es como que algo chido que ha pasado con la música llegar hasta allá. ¿Y cómo fue? O sea, justamente es un país muy lejos de... Bueno, Ecuador está abajo, ¿no? De México. Sí está. Sí, pues es literal la línea de la división. Pero ¿cómo recibieron el rap mexicano allá, güey? Pues yo pensé que yo cuando llegué al pueblillo que llegué, yo dije, hey, ¿a poco hasta acá no se escuchan? O ¿cómo llegó hasta acá? ¿Sí me entiendes? Había más gente afuera del evento que adentro. Porque era como que más acá, más pueblo, ¿verdad? De que... Pero era muy fan, güey. O sea, yo me acuerdo que me fui hasta La Reja a verlos. ¿Qué onda? ¿Por qué no entran? No, es que está muy caro y la chingada. Y yo dije, ah, huevo, pero ¿cómo me conoces? O sea, se sintió muy chido, la neta. O sea, aquí en México se siente muy chido que te reconozcan. Van todos lados. Pero ya cuando vas a otro país y dices, ah, huevo, qué pedo. ¿Qué andas haciendo acá yo? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Oye, sobre el proyecto de Regos como tal, el actual proyecto que tienes ahorita. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo lo formaste y un poco de lo que se viene? Es que se cuenta que como siempre he tenido estudio, pues siempre me ha gustado masterizar las canciones y pues yo siempre he tenido proyectos solo. Nada más que antes no los sacaba mucho, a veces ahí los dejaba o así. Y ahorita pues los estoy sacando, va por lo mismo para que no se quede. De hecho, incluso canciones nuevas que tengo ya tienen años que las hice o así. Ok. Entonces, un poco de lo que se viene como de tu carrera, no sé, ¿se viene algún disco, algún EP, algo que nos puedas adelantar? Sí, de hecho, quiero planear un disco, quiero planear un disco mío solo primero y luego así como que uno de Feeds o así. Pero más que nada, ahorita quiero darle como que más publicidad a mi canal, así que esté activo porque no estaba activo. Tengo poco que lo empecé a activar un poquito más. Pero ya era un canal que ya tenías viejo, pues. Sí, has de cuenta que llegó a los 100 mil solo, güey, sin hacer nada, has de cuenta. O sea, yo dije, a huevo, pues la gente quiere más música, pues hay que dar más música. Y pues hasta hace poquito empecé a meterle más, va, para... Pues porque la gente veo que se suscribió sin darles nada, güey, ¿me entiendes? Sí, claro. Recibiste tu plaque y todo el pedo. Sí, sí, sin yo meterle muchos videos así nada más. Lo que no quería, pues lo subía. No era que me gustara. O sea, porque ya tenía mi proyecto acá en Santa Grifa, pues hasta la fecha soy muy fan de eso. Pero pues ahorita dije, a huevo, aquí también ya hay que hacer algo de mi nombre y vamos a meterle. Y por eso hasta ahorita me dieron, me entraron esas ganas de hacerlo, güey. Ya, ¿sabes? Creo que de cierta manera y pensando, o sea, como juntando todas las piezas, un rapero sí podría como denominarse como una persona que está emprendiendo un proyecto, como un emprendedor, vaya. Claro. En el punto en el que tú sabes cuánto quieres ganar. O sea, sabes que si te está yendo bien, te puede ir mejor si le dedicas. Claro, sí, sí, sí. Te puede ir mejor de cierta manera. Sí, sí, sí. Lo he aprendido con el paso del tiempo. Digo, ala, pues hoy subí un video y pues sí, me fue bien. Pero el mes pasado subí dos y me fue mejor. Y digo, no, pues hay que subir tres o así. O sea, uno se va dando cuenta de cómo le va mejor. Sí, claro. Como la parte detrás de tu proyecto de regos, ¿tienes como un equipo que te ayude como con la parte tanto creativa, tanto con el marketing de la canción? ¿O tú te lo estás aventando ahorita? En cuestión de publicidad, sí, güey. Sí, me estoy aventando yo solo. Pero en cuestión de cuando viajo así, jalo dos o tres compas al Iram y al Vix. Mis compas o aquellos son los que me toman fotos así detrás de cámaras o cosas así, ¿verdad, carnal? Ahorita mi compa Lil Pax también viene conmigo y anda. O sea, sí, traigo mi equipo de que andan conmigo, pero haz de cuenta que la publicidad sí me la doy yo solo, ¿va, carnal? Haz de cuenta que no tengo marketing, nomás la gente que me conoce ahí publico mis canciones. Ya, porque, ¿sabes? También, no sé, me da risa que llegué a escuchar, no como entrevistas, sino recopilaciones de que ¿quién es Regos? Y su proyecto musical nuevo. Y decían de que no, es que lo quieren firmar en esta disquera, pero no quiere. O sea, ¿sí ha habido como propuestas para disqueras nuevas? Sí, carnal, sí. Varia gente sí me ha dicho, ¿va? Pero pues haz de cuenta que ya tengo rato en esto. Haz de cuenta, si fuera a lo mejor un rapero nuevo, wow, yo creo que igual sí me gustaría estar en alguna. ¿Pero por qué? ¿Porque sabes lo que hay ahí o para como el crecimiento de artista nuevo? Sí, es que sí te ayuda para todo, ¿verdad? Para crecer y todo, pero pues haz de cuenta que quiero aprender a hacer el negocio. O sea, si alguien me lo hace, nunca voy a aprender. Y si yo lo hago ahorita dos, tres años, es como que aprendes y eso es una profesión. Sí, claro, claro. O sea, vas como puliéndote por así decirlo. Sí, es como si yo, por decir, me gusta masterizar las canciones, pero siento que no les sé ni al 100%. Yo quiero aprender más de eso porque eso es una profesión. Y me inspiro mucho en Dr. Dre, ¿sí me entiendes? Ya no es rapero, pero es productor. Y digo, a huevo, o sea, tienes que aprender esto. No siempre te va a grabar un productor y nunca vas a aprender a grabarte tú solo. Y entonces yo a mis amigos, casi de todos los que tengo, les digo, mira, güey, así se graba. Pónganse a grabar en su casa, cómprense una computadora. Porque si tú aprendes a hacerlo, puedes trabajar también de eso. No nada más, no siempre vas a cantar. Ya tienes que como jugar varios papeles dentro de, ¿no? Pero relacionados a... Sí, entonces, si yo me meto así a un lugar que ya me van a hacer todo a mí, pues yo no voy a aprender ese pedo. Claro, claro. Y pues ahorita he aprendido con gente que está en disqueras que me cuenta dos, tres cosas. Mira, así está el pedo, hazlo así, así. Y como que aprendes, ¿me entiendes? Y eso es lo que vale, es lo que me gusta. Sí, claro, lo importante. Oye, pues, Regos, ¿llegamos al final del episodio? Digo, ahorita por cuestiones de tiempo, ahorita en chingarás con poco. Sí, llegué muy tarde, güey, muy tarde, güey. Pero, ¿crees que, pues para despedir, me gustaría que dieras un consejo para toda esa gente que nos está escuchando, que está picando piedra detrás de un sueño, ¿qué es lo mejor que pueden hacer para que lo consigan? Lo primero, lo primero, yo creo que es tener un estudio en tu casa para que practiques todos los días. Eso es lo primero y tenerle fe y decir, preguntarle a tus amigos, ¿les gusta? Háblenme al chile, ¿les gusta o no les gusta? Y que se inspire mucho en raperos. Una cosa es inspirarte y una cosa es copiarles. Entonces, si tú te gusta mucho un cantante, pues te intenta igualarlo como él y vas a aprender a cantar de volada y vas a obtener resultados rápidos. Pero si tú le juegas al papel de que yo, yo puedo solo, yo puedo solo, vas a tardar más y el proceso es más rápido, más tardado. A que si te compras una computadora en tu casa y pum, pum, tú te grabas como sea, aprendes más rápido. Y como que eso te motiva a seguir haciéndolo. Ya, y aparte de la música, o sea, para cualquier otro sueño, no sé, sea algún trabajo, alguna carrera, ¿qué es lo mejor para que consigan como esos sueños? Echándole ganas, carnal. Pues es que no hay de otra. Yo creo que echándole muchas ganas y aferrarte a lo que quieres y decir, a ver, este día no tengo para una torta, no tengo para una coca, no tengo para unas papitas. ¿Qué estoy haciendo mal? Inspírate en lo que te falta en tu casa. Si ves que te falta una tele más chida, pues tú di, voy a trabajar lo doble. A esto viene el mundo porque a eso venimos a trabajar. Yo siento que a eso viene el ser humano, a trabajar no viene otra cosa más, más que a trabajar y a vivir la vida. Entonces yo creo que eso es lo de la motivación, pues de que tú te des cuenta de lo que te falta. Y si dices, este pantalón ya no me queda. Y si no tengo para comprarme otro, es porque algo estoy haciendo mal. Claro, y a bajar de peso. Ajá. No, no, no. O sea, para comprar otras cosas. Tienes que trabajar, si me entiendes. Y como que eso es la motivación, ¿me entiendes? Claro, o sea, como poner bien en la mesa como lo que es. Tal cual, o sea, ser realista. O sea, autocriticarte, decir, huevo, me falta esto, ¿por qué no lo tengo? Es porque estás haciendo algo malo, así. Más que nada ponerte, verte tú de allá para acá, así. Claro, claro. Pues, carnal, llegamos al final del episodio. De verdad. Carnal, aquí estamos. Y pues para despedir, ¿te encuentran en redes? ¿Cómo? El Regos, el Regos, al final SG. Todo verificado está en todas las páginas. Pues, y ahí me pueden encontrar. Muy bien. Y pues bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Ya saben, si les gustó, me lo hacen saber dejando un buen like. No olviden en la parte de los comentarios dejarme a qué persona les gustaría que tuviéramos de próximo invitado. Y pues todos los links de las redes de Regos, de las mías, las encuentran abajo. Pues bueno, amigos, esto fue un episodio más. Yo soy Julio Orozco y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué ha dado, carnal? Carnal, chido, ¿eh? No, estoy muy malo para hablar, pero... Pero quedó bien. No, es que no estoy acostumbrado a hacer muchas entrevistas. Pero es porque todo esto es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo, güey. Pero, ¿de qué manera vino como esto de... Ah, ya vamos a empezar a darlas o... Ah, pues de qué manera te sentiste chido. Igual que los feeds, güey. De que, ¿por qué no los daba? ¿Por qué no lo hacían? Ahorita también vamos a hacer... Como calar algo nuevo. Ah, güey. Sí, para mí es algo nevísimo, güey. O sea, no tengo entrevistas, güey. Tengo años en el rap, güey. Sí, sí. Tengo años en el rap. ¡Gracias!